Un caluroso día de primavera, mientras mamá marmota trabaja en la construcción de un túnel, la más pequeña de sus crías no deja de pedirle consejo. Dime mamá, voy hasta el nogal aunque el cuervo me vea. La ardilla dice que vaya, pero el caracol lo ve muy peligroso. Para responder sus preguntas, mamá marmota decide coger un libro y contarle una historia, la liebre y el muro. Saltaba entre flores una liebre cuando de pronto se encontró con un montón de animales plantados frente a un muro. ¡Oh, qué ocurre! ¿Por qué estáis ahí parados? Los animales le explicaron que al otro lado corría el río, pero como la valla estaba electrificada, ninguno era capaz de cruzarla. Quienes lo habían intentado, terminaron chamuscados. No lo intentes, joven liebre, es mejor soportar la sed que terminar con el rabo quemado. Pero la liebre, osada y sedienta, decidió desoír el consejo y probar por sí misma. ¿Qué pasará? ¿Conseguirá la liebre cruzar la valla? Cuando termina el cuento, la pequeña marmota permanece pensativa, pero la mamá sabe que toda verdad tiene al menos dos caras. Así que da la vuelta al libro y comienza a narrar otra historia, esta vez titulada El muro y la liebre. Saltaba una joven liebre primaveral por el campo y en cada brinco asomaban las orejas y su rabo. Pero sin saber de aquel lugar... La liebre y el muro. Un libro, dos portadas, tres historias. Un cuento reversible sin principio ni final, que nos invita a pensar y extraer nuestras propias conclusiones. Con Sara Nicolás y Óscar Rull a las letras y Desiré Arancibia a los colores. Editorial Gamusetes.